¡Suscríbete al canal! Ya no tengo que decir más, ok, ya lo saben Bien muchachos, han actualizado Yandere Simulator y adivinen qué, adivinen qué Metieron algo nuevo y estoy presente ¿Saben cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que metieron algo interesante? Y yo estuve presente, mucho Dios, Dios, gracias, gracias, por fin, por fin estoy disponible Bueno, no estoy seguro qué tan bueno es lo que han metido este día Pero se ve interesante, ok, se ve interesante y se ve divertido Así que les voy a preguntar algo ¿Les gusta el baile? ¿No? Pues hoy van a ver baile Ah, 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 muchachos, muchachos ¿Están listos para mover las nalgas? Pues yo sí ¡Callaíta! Ah, nuevo día en mi querido instituto Ok, ok, muchachos Bien, vamos a ser claros con lo que han metido este día Pero antes, amiga, amiga Ah, hola amiga, por fin me eres María Quédate extrañada, amiga ¿Sabes cuántos días he tenido que estar sola en esta academia? De paseados, ok Arrodíllate ¡Callaíta! Ok, muchachos, han actualizado por fin Luego de probablemente uno o dos años Uno de los clubes Bueno, no Se han actualizado este año uno de los clubes O sea, se han metido No sé si varias cosas O al menos Al menos una han tenido que meter en uno de los clubes Pero hoy han actualizado nuestro club favorito No sé cuál es, ok Pero ustedes hagan mi caso Hoy actualizaron el club gaming Y supuestamente metieron una máquina de baile No sé qué tan bueno sea eso No sé qué tan bien funciona No sé qué tanto podamos hacer en ella Obviamente bailar Pero no sé si podemos echar retas con alguien A ver quién mueve los glúteos mejor O no, no sé Amiga, ¿cuánto te apuesto que puedo moverme mejor que tú? Estás muerta ¿Sabes? Mi abuela, mi abuela antes de que yo naciera Obviamente soy retrasada Mi abuela era bailadora profesional ¿Sabes qué es reggaetón? Mi abuela lo inventó Mujer, tranquila, ok Deberías ir a bailar un poco, ok Para relajar esa raja Según yo, ok, voy a revisar Yo sí voy a revisar a ver qué pecs Happy Halloween, ok Esto es una actualización de Halloween Pero creo que no hay nada de Halloween ¿Qué? Vamos a ver Fix, fix Fix, 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 fix Dice que la tienda de manga ahora tiene un nuevo diálogo Ok, vamos a ir a revisar la tienda de manga también Y It's very large, you can miss it, ok Es básicamente eso Es básicamente lo de que han puesto algo para poder bailar O sea, pero que según yo no hay nada más Ok, esto va a ser un video muy corto muchachos A ver, ¿en qué piso estaba la cosa esta de gaming? Creo que estaba en el último Si es que no Ah, no, esperen, estaba antes Muchachos, se vienen las retas de baile, amigos ¿Sabes qué? Me voy a unir al club gaming Shhh, será perra Ven, qué asco de tipo Asco Asco de gamer Ah, que te dañe esto A ver, te amarras un trapo en el brazo Eres gamer Mary Nice Me agrada Me agrada Use dance machine Oh Ok, podemos elegir la canción Espera, ¿esto tiene copyright o qué? Give me your love Uno Give me your love Dos Short test Ok, dame tu amor, uno Wow Woo Woo Ah, soy malísimo Bueno, bro, soy malísimo Yo les digo, para estos juegos soy malo Oh, no, se rompió Ah, esperen, sale una cinemática En la cosa esta Level fail Sí, yo ya me di cuenta Soy malísimo por estos juegos, ok A lo mejor ustedes son unos pros Pero yo soy malo Ok, vamos a hacer otro intento Somos demasiado buenos para esto Give me your love, ok Ah Fuck, soy malísimo Woo Lo estoy haciendo, muchachos Lo estoy haciendo Me agrada la canción, eh Pa, 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 pa Uh, 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 uh Bro, 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 bro Me da miedo para esto Soy malo, ok Les digo en serio Soy malo para esto Quiero pasarlo Quiero ver qué pasa Si terminamos la canción Según yo Esto tiene que ser lo más fácil Por ser el primero Lo tenemos, muchachos Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos A ver, vean la cinemática Está loquísima Es Es lo que nunca va a pasar Me pregunto Qué tan largo es esto Voy a cambiar de canción Voy a poner la dos Give me your love Dos Es lo mismo Ven, aquí viene lo difícil Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Lo estoy haciendo bien Woo Vean ese movimiento de pie que tiene No es nada espectacular Pero vaya movimiento de pie Bro, soy una bestia ¡Soy una bestia! Lo tenemos Lo tenemos Es la vez que más lejos he llegado Lo tenemos, muchachos No sé qué tan largo es esto ¡Dios! ¡No! Lo teníamos Lo teníamos No, no creo Level fail, bro Es que esto de... A ver, ¿saben qué? Vamos a probar algo Esperen Esperen, ¿qué es esto? ¿Cómo tengo los brazos? Bro, se me va, me voy Ya valió pito Son los brazos, ¿ok? Son problemas de los brazos Otra vez, porque soy muy macho Primer nivel ¡El pie! ¿El pie? No dure nada Muy bien Soy muy malo para este tipo de juegos La neta A mí pónganme For My Please Vamos El baile del macho Sé que es fácil O sea, en plan Coordinarte y ya está Pero... Sí me llega a costar un poco Lo mío es dar clics, muchachos Lo mío es dar clics ¡Vean este movimiento! Bro, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta con esto? No puedo ni parpadear ahorita Hasta mis brazos se doblaron de la intensidad Rango D Ok Estoy conforme ¿Será posible? Oh my God Oh my God Haber reiniciado Porque se me había bugeado Con lo del tipo Vamos a probar algo más Ok, vamos a probar algo Algo más con esto Creo que no se puede jugar en pareja O sea, eso es un fail Estaría muy bueno Poder retar a la chichona ¿Saben? En plan, para que Ver sus movimientos en esto Bueno, no se puede, muchachos Eso está muy lejos De que pase probablemente A lo mejor pase, no sé En 2050 Gaming club Voy a robar esto ¿Cuál será Uno bueno Para poner a prueba Todo esto? Oh no Oh my God Hasta se bugeó la pantalla, bro Ah, esperen Baja La baja La baja de estatura No se vale ¿Qué es esto? F Demonios Ahora me bugeé Mi locura Mi locura, muchachos Voy a jugar con mi sombra Vamos a ver si es cierto Ya van a ver Ya van a ver Cómo juegan los verdaderos machos Pero soy una nena Con mi brazalete Mamá Hey amiga Ah, no, espera ¿Quién eres tú? Alto ahí, ok Alto ahí que te mando con el FBI Demonios Ahora que lo pienso Me caes bien Sabes que te voy a contar Una historia de mi abuelo Claro, si supiera una Van a ver estos movimientos ahorita Van a ver este Van a ver este perreo En este momento Eso es Es lo mismo, ¿no? Un poco más Larguiducho Pero lo mismo Se quemó Se quemó Se quemó la máquina Ok, no soy yo Son mis pies ¿Ven qué? Ha llegado la hora De ir al pueblo Ya llegó el momento, muchachos Soy muy macho Glúteos firmes A ver Vamos a ir al pueblo A ver si es cierto Que hay un diálogo nuevo Con la señora esta, eh O sea Esta señora es narcotraficante Tiene ahí la Tiene la tienda aquí de ¿De qué era? Era de manga, ¿no? Era de manga Pero es otra cosa, muchachos A mí no me engaña Vamos a ver Ah, ¿qué es otra? Es otaku 100%, no me lo creo Ponen una loli en la tienda ¿En serio? Chacos, torquilla I have to know What happened next Just Roswing Tax, ok Take your time Voy a leer mi manga De Boruto Ok, ah No hay gran cosa Y bueno Por cierto Sí podemos comprar Estos mangas Son una basura Pero los podemos comprar Y podemos comprar Otras cosas Que son mayores de 18 años Ya está No hay mucho más aquí ¿Otra vez? ¿No que suena un día? Necesito dinero, amiga Tu hombro es tan suave Como Como terciopelo de De Olvídalo Qué terrible, muchachos Qué terrible A ver ¿Será que sí se ve? Sí se ve Este tipo Este tipo algo tramas Esto se va a desatar Más adelante, muchachos Va a caer una bomba En este barco, probablemente Creo que era nada más esa, ¿no? El resto de tiendas Es lo mismo Es la misma persona Oh my god Necesito practicar, ¿ok? Necesito practicar No importa si es de noche Senpai se va a asombrar Con mis movimientos Hola Amiga Maldita loca He llegado, muchachos He llegado Estoy demente Pero necesito hacer esto Vamos a ver si es cierto Estoy con la lámpara ¡No me lo creo! Ven, esto es next level Con una mano Alumbrando porque, bueno O sea, para ver, ¿no? Para ver dónde pongo los pies Ven, es pegajosa la canción Se los juro Lo voy a poner en mi teléfono Ven, igual se va a impactar con esto Voy a morir aquí adentro Seguro eso es una broma Ok, llegamos al punto En el que esto realmente No sirve de nada No te da nada, ¿ok? No te da habilidad de algo No te sirve para algo en específico Así que, ok Muy buena Yo dije hace mucho, mucho tiempo Que deberían de meter algo así Así que no me voy a quejar Arrodíllate ¡Callaíta! 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 Gracias por ver el video.